Seguimos con más información, el director de la agencia de noticias, Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares, fue denunciado penalmente por la DAIA por expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Llegó a mi correo, el que habitualmente usamos en el periódico Resumen Latinoamericano que yo dirijo, un mail de Google Internacional en inglés, que hablaban de que lo intimaba un juzgado argentino a Google Internacional, que le daba 10 días para entregar todos los mails, correos míos, de ese correo y de otro. Fuimos a la fiscalía y en el expediente dice eso, que se basan en un acto que hubo el año pasado mientras estaban bombardeando Gaza y masacrando al pueblo palestino. Y dije eso, precisamente, que el sionismo estaba masacrando al pueblo palestino en Gaza, que esto se repetía. Y hay gente que gritó, ustedes sionistas son los terroristas. Bueno, se agarran de esas palabras, los sionistas son los terroristas, porque ellos dicen, el antisionismo es el antisemitismo moderno. En diciembre, esto me entero por el expediente ahora, abre la DAIA la causa. Lo gracioso es que desde diciembre hasta hace dos semanas y media, el acusado, teóricamente yo, nadie me dijo nada. Yo me entero por el señor Google, que me manda una carta. O sea que estoy con el tema de que violación de privacidad de un periodista, porque esos mails son mi fuente de trabajo. Y después el otro tema es la libertad de expresión, libertad de opinión. No se puede opinar, aparentemente, condenando las barbaridades que hace el Estado de Israel.